Dos cabrones se quedan viendo pa' acá donde estoy Si soy yo, si soy yo o me parezco Tienen rato sacando billetes y el arma también Piensan que, piensan que me debe tener Les mandé a decir con el mesero que bronca se traen Porque aquí hay, porque aquí hay huevos de más Al instante que llegó el mensaje uno se paró Y el arma, y el arma se desenfundó No tardé en sacar la superona que trae afajada bien en la cintura Cuando vi que los dos cabrones se estaban haciendo pa' atrás Buscando una salida Y este día no se les va a olvidar Lo juro por mi vida Puro inquietud del norte, compa Y puro legado, gente, mi compa Chepe Compa Felipe Ya tenían mucho rato pendiendo a toditos aquí Sin decir, sin decir nada a nadie aquí Es por eso que a mí me sacaron mucho coraje Y ya ven, y ya ven todo el desmadre Le dejé caer solo seis balazos al más hablador Y al otro, y al otro, y al otro solo fueron dos Me salí por la puerta de atrás Pues ya se escuchaban bastantes patrullas Y yo en chinga me subí a mi troca Que estaba aparcada y la peli enseguida Estos dos cabrones ya no harán Maldades en su vida